Aguacero y Mayo, déjalo caer 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 Bonita tu casa de palma, bonita tu casa de palma Bonita tu barazón, bonita tu barazón Bonita la que está adentro, se me parte el corazón Bonita la que está adentro, se me parte el corazón Agua se desmayó, déjalo caer 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 Mañana cuando me vaya, mañana cuando me vaya ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién se acordará de mí? Solamente la tinaja por el agua que bebí Solamente la tinaja por el agua que bebí Agua se desmayó, déjalo caer 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 A levántate Catano, a levántate Catano, son las cinco de la mañana, son las cinco de la mañana, a levántate temprano, que es mi voz la que te llama, a levántate temprano, que es mi voz la que te llama. Aguacero en mayo, déjalo caer, aguacero en mayo, déjalo caer, aguacero en mayo, déjalo caer. Bonita la mañanita, bonita la mañanita, cuando viene amaneciendo, cuando viene amaneciendo, los gallos melodeando y los trapiches moliendo, los gallos melodeando y los trapiches moliendo. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer.